¿Te gustaría conseguir códigos de dinero gratis para Paypal? Pues en este vídeo te voy a enseñar una plataforma con la que vas a poder ganar códigos de muchísimas cantidades para Paypal todos los días. El contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por internet. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet, suscribiros a mi canal de YouTube y si os suscribís a mi canal de YouTube no os vais a perder ningún vídeo como este. Pues bien, en este vídeo os voy a enseñar una plataforma que la verdad es que tiene muchísimos códigos para poder pues canjearlos y para poder conseguir dinero para Paypal. Esto es completamente real, o sea lo que estoy diciendo es completamente real ya que esta página yo la conozco ya desde hace ya bastante tiempo, la he enseñado creo que dos o tres veces en el canal y la verdad es que es una página que siempre que le he recomendado ha habido muchísima gente a la que le ha funcionado y esto os lo digo totalmente en serio, que siempre que he traído un vídeo sobre la página de esta que estoy enseñando en este vídeo que se llama Yacin, ha habido muchos suscriptores míos que me han mandado pues mensajes diciendo que les ha servido, que han podido ganar dinero, que han podido entrar a una plataforma y han conseguido códigos y han podido canjearlos, o sea esta es una plataforma que la verdad es que funciona 100% y en la que vais a poder conseguir como ya os he dicho muchísimos códigos. Esta página como estoy viendo ahora por la pantalla se llama Yacin, que lo he dicho anteriormente, yacin.com como estoy viendo ahí arriba y es una página que tiene muchísimas funciones, una de esas funciones que sería como la principal, sería que es una página pues que tiene como muchas ofertas y promociones de muchísimas tiendas, de muchísimas marcas y muchísimas cosas online y en la que pues ellos nos enseñan las mejores promociones de esas tiendas para nosotros poder entrar a esas promociones y conseguir a lo mejor pues un reembolso por alguna compra, por conseguir a lo mejor algún descuento o algún código en alguna página o lo que sea, entonces sería como una página pues para eso, para poder conseguir ofertas y para poder conseguir promociones en cualquier tienda. Como nos dice aquí, obtenga pagos por cada compra que realice e influya en línea, esto quiere decir que a lo mejor por entrar a las tiendas que nos recomienda Yacin, pues nos pueden a lo mejor pues pagar alguna cantidad o hacer algún reembolso como os he dicho anteriormente, o nos pueden hacer un descuento o dar directamente algún código de regalo, que ese código pues va a contener un dinero que lo podemos canjear y entonces pues esa sería pues una parte que tiene la página para ganar dinero y además también tiene otra parte que es por estar influyendo en línea, es decir, por estar recomendando esas páginas a cualquier persona, también nos van a estar dando como una comisión, es decir, nosotros por ejemplo tenemos aquí alguna oferta de alguna página, alguna página online, alguna tienda y si esa oferta la compartimos a cualquier persona y esa persona compra en esa tienda, a nosotros nos va a estar dando un porcentaje de esa compra, entonces podemos ganar dinero de dos formas, una que es por hacer esas compras en esas tiendas online y otra que es por estar recomendando esas tiendas, simplemente por estar recomendando y conseguir referidos en esas tiendas. Entonces pues aquí nos explica un poco más cómo se puede ganar dinero aquí en esta plataforma, ojo que esto no es aún lo de los códigos, lo de los códigos lo voy a enseñar a continuación, así que esperad un momento, porque ahora a continuación voy a enseñar cuáles son los códigos que podéis conseguir en las tiendas y entonces pues aquí dice, ahorrar y ganar dinero con Yacin es fácil, recibe pagos por comprar, Yacin le paga recompensas en efectivo por todo lo que compra en línea y proporciona las ofertas actuales y los códigos de cupón para las mejores marcas y tiendas, como ya os he dicho antes, están dando códigos para esas tiendas o esas páginas web que simplemente esos códigos nos van a dar ya directamente dinero para poder retirarlo pues a donde nosotros queramos, incluido Paypal. Aquí dice, gana dinero para promocionar, Yacin también le paga recompensas en efectivo cuando promociona la página de ofertas y cupones de cualquier marca con otros y su influencia genera ventas, como ya os he dicho antes, también por estar promocionando pues esas páginas y esas tiendas online, también nos va a estar dando pues un porcentaje de esa compra si nuestro referido pues ha llegado a hacer alguna compra. Y aquí dice que gana dinero rápido, Yacin envía su dinero directamente a su cuenta de Paypal, tan pronto como las marcas y las tiendas nos pagan, sin mínimos y sin complicaciones. Como ya os he dicho antes, pues aquí podemos ganar dinero para nuestro Paypal, así que no vais a tener ningún problema porque aquí todos los pagos se van a realizar a través de Paypal y si vosotros vais consiguiendo este dinero gracias a estos códigos que os voy a enseñar a continuación, vais a poder retirarlo directamente a Paypal como nos dice aquí, aquí dice que podéis acumular el dinero y esos pagos os van a llegar a vuestro Paypal. Ahora, ¿cómo podríamos conseguir estos códigos de dinero gratis para Paypal? Pues habría como dos secciones aquí en la plataforma esta de Yacin, pero yo os voy a enseñar una que es la más interesante. Hay dos que sería, una que sería dándole aquí a donde pone ofertas y dándole aquí a donde pone principales códigos de cupón, aquí os van a salir pues un poco más extenso, un poco más todo lo que hay, todos los descuentos, los porcentajes y todo eso, pero si queremos realmente ver, sí que es verdad que todos los códigos más interesantes que nos dan directamente dinero, tendríamos que ver aquí a donde pone marcas tiendas, tendríamos que ver aquí a este apartado de aquí, donde pone marcas tiendas y aquí nos van a salir todas las promociones, todas las ofertas y todos los códigos que van a estar disponibles actualmente. Y una vez que ya estamos aquí en este apartado de marcas tiendas, aquí es donde vamos a poder ver toda la lista completa de las tiendas y las páginas web que hay actualmente que están dando recompensas por estar haciendo pues algo mejor, alguna tarea o por estar recomendándola o por estar registrándonos. Como veis aquí pues hay muchísimas páginas que simplemente nos dan recompensas, como ya os he dicho, simplemente por estar aquí pues entrando a estas páginas y cumpliendo pues las cosas que nos piden, como por ejemplo aquí hay una página que se llama Verizon y dice que nos van a dar una recompensa en efectivo de hasta 45 dólares, simplemente sería un código que nos van a dar ellos mismos aquí en esta página de Yacin y con ese código podemos entrar aquí pues a esta página y podemos conseguir 45 dólares. Aquí hay páginas en las que se puede conseguir pues un 9% de recompensas, un 2%, aquí también nos van a dar como un código de un dólar, un poco más de un dólar y si vamos bajando hay muchísimo más, o sea hay aquí en esta tienda una recompensa en efectivo de 105 dólares, aquí también una recompensa de 9 dólares, aquí también hay porcentajes, o sea va a haber tanto porcentajes como dinero directamente, porcentajes quiere decir que si nosotros por ejemplo entramos a esa tienda a través de los códigos que nos dan pues la página de Yacin nos van a devolver ese importe, si nosotros por ejemplo hacemos una compra a lo mejor de cualquier tienda como por ejemplo esta de aquí y hacemos esa compra con el código que nos da la página de Yacin nos van a devolver el 25% y nos lo van a dar pues en efectivo y se va a acumular aquí en la plataforma de Yacin y entonces por ejemplo nos dice que nos van a dar una recompensa en dólares, simplemente significa que nos van a dar una recompensa por entrar a esa tienda gracias pues al link y al código que nos da Yacin y nos van a devolver pues ese, como ese importe nos van a dar como ese código sería de ese dinero para Paypal. ¿Veis? Por ejemplo aquí también hay una recompensa en efectivo de 65 dólares simplemente por registrarse en Bluehost. Entonces ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que darle por ejemplo aquí donde pone mostrar ofertas, nos van a decir cómo tenemos que registrarnos en Bluehost usando el código que nos da la plataforma de Yacin y al entrar en Bluehost con el código especial que nos da Yacin simplemente por estar registrándonos en Bluehost nos vamos a llevar un importe de 65 dólares para nuestro Paypal. Aquí también en Coins Smart como estáis viendo aquí hay una recompensa de hasta 60 dólares. Aquí en Disney Movie Club también una recompensa de 15 dólares. Entonces estos serían realmente códigos, o sea esto no penséis que es un descuento o a lo mejor vamos a comprar y nos dan aquí una promoción de un porcentaje, no. Estos simplemente son directamente códigos, o sea son códigos de 65, códigos de 60, códigos de 15 dólares. Todos los códigos que habéis visto por la pantalla son reales, son códigos que simplemente entráis aquí a estas plataformas, os registráis usando el código y el link que os da especial la plataforma de Yacin y por estar entrando a esas páginas con el código que os dan ellos simplemente os lleváis por ejemplo 60 dólares en Coinsmart o 65 en Blujos. Y ese dinero lo vais a tener aquí disponible en Yacin. Ese dinero lo vais a tener aquí en la página de Yacin cuando registréis y ese dinero pues lo vais a poder retirar a vuestro Paypal como ya habéis visto anteriormente que dicen que se podía retirar todos los pagos a Paypal. Aquí también pues el apartado este de Coinsmart en el que ya habéis visto antes que nos daban 60 dólares gratis, nos daban 60 dólares con un código. Aquí también os van a explicar un poco pues en qué consiste esta plataforma, que es sobre todo el intercambio de criptomonedas, para principiantes y todo ese tipo de cosas, que hay verificación instantánea, soporte 24-7, totalmente registrado, seguro y protegido. Entonces simplemente aquí nos van a enseñar una promoción que ellos tienen que es simplemente registrarnos en la plataforma. Nos vamos a registrar en la plataforma de Coinsmart con el link que nos van a dar aquí directamente en Yacin y por estar registrándonos aquí en esta plataforma con este link especial que nos da la plataforma de Yacin nos van a estar dando ese código de 60 dólares y esos 60 dólares se van a acumular aquí en Yacin, no se van a acumular, por ejemplo, en Coinsmart, no. Se van a acumular en Yacin. ¿Por qué? Porque nos hemos registrado en Coinsmart con un código especial que nos ha dado Yacin. Entonces realmente el mérito no se lo va a llevar la plataforma, la plataforma en la que vamos a registrarnos, sino que el mérito se lo va a llevar simplemente la plataforma de Yacin, que es la que nos va a estar ayudando con esos códigos. Es simplemente como la plataforma que va a estar entre medias de uno y de otro y que nos va a estar ayudando pues a conseguir todas estas ofertas y estas promociones. Así que la verdad es que yo esta página de Yacin la recomiendo al 100%, si vosotros queréis ganar códigos de dinero gratis para PayPal. Esta plataforma es perfecta porque siempre está 100% actualizada, siempre que a lo mejor sale alguna promoción, alguna oferta o alguna cosa nueva en alguna tienda, siempre la van a tener ellos actualizada y cuando a lo mejor finaliza alguna promoción la quitan y cuando empieza otra pues vuelven a ponerla. Entonces es una página en la que siempre vais a ver todo al día, o sea, lo vais a poder ver todo lo que está disponible en el día de hoy y aquí es donde vais a poder pues enteraros de todas las cosas que tienen las plataformas. Si a lo mejor vosotros no sabéis que hay a lo mejor en alguna página que esté regalando algún código o alguna página que esté regalando 50 dólares por ejemplo, esta página de Yacin pues os va a avisar, esta página de Yacin va a estar al pendiente de todas esas promociones y ofertas y códigos para PayPal y entonces pues aquí en Yacin lo vais a tener todo resumido en una misma pantalla para que lo veáis todo muchísimo mejor y lo veáis todo al completo. Así que yo espero que con esta página pues podáis conseguir muchísimos códigos para poder ganar dinero para PayPal pero si vosotros queréis aprender a ganar dinero con otro tipo de métodos que yo tengo subidos a mi canal yo lo que voy a hacer es que voy a dejar por la pantalla la lista de reproducción que esa lista de reproducción tiene muchísimos vídeos como este. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido hacéis clic en esa lista de reproducción y suscribiros a mi canal de YouTube si os ha gustado este vídeo y no queréis perderos ningún vídeo como este. Así que nada más, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.